María tiene un problema Dicen que su novio no la quiere acariciar Y que por la noche no, no, no la quiere acompañar María tiene un problema María tiene un problema Por la mañana ella no vuelve a despertar Pero ese muchacho no, no, no se quiere levantar María tiene un problema María tiene un problema Yo creo que necesita que le den motivación Escúchame bien María Lleva ese niño para un doctor Que le den pastillas A ver si cambia su condición Está raro Pobrecito Yo creo que necesita motivación sexual Mándese muchacho para el doctor A ver si le curan su corazón Yo creo que necesita motivación sexual Oye lo que hace falta María que te ponga bonita Y en vez de esa salla te ponga en tanguita mamá Yo creo que necesita motivación sexual Y tú eras como ese niño se levanta y después mamita Ay no te quiere soltar Yo creo que necesita motivación sexual Hazme casi a amarita Dale lo que le toca Y ya tú eras mamita Yo creo que necesita motivación sexual Oye Oye Y tú eras lo que te trae la trompa ahora muchacho Si no levantas Ay Dios Escóndete en el caramacho Como la jirotea Y ya tú eras lo que te trae la trompa ahora muchacho Y ya tú eras lo que te trae la trompa ahora muchacho No es normal Seguro que no Tú tienes que verte eso Oye mira Escucha lo que estoy diciendo Eso me lo dijo el profesor barriendo Eso fue normal Tú tienes que verte eso Tienes que verte Mira con un doctor Si no vas a tener problemas serios para el amor Eso fue normal Tú tienes que verte eso No importa muchacho en tu vida Lo que tú hagas Si quieres instrucción Pregúntale al profe al tuya Tú tienes que verte eso Seguro que no lo trompa Tú tienes que verte eso Sabina Tú tienes que verte eso Tú tienes que verte eso Oye vente a ver con un doctor Tú tienes que verte eso Eso no es vitamina Eso fue una guaramina Tú tienes que verte eso Por eso mi compadre Que tu carro no camina Tú tienes que verte eso Arranca compadre y se para en la esquina Que lío Tú tienes que verte eso Tú tienes que verte eso Mírate Tú tienes que verte eso Y María no se peina María no se pinta María no se arregla María no se encandela Tú tienes que verte eso Tú tienes que verte eso